En efecto, lo estamos viendo en los resultados electorales y también en los procesos políticos, el resultado electoral en Argentina, el resultado electoral incluso en Bolivia, el problema en Brasil con el impeachment de la presidenta y los problemas en Venezuela, con obviamente esa búsqueda de la oposición presionando un referéndum revocatorio que además proviene de una población que mayoritariamente quiere cambio. Y entonces eso parece como un patrón que está ocurriendo. Creo que América Latina completa, sobre todo en aquellas áreas que habían estado dominadas claramente por la izquierda o por el populismo, están buscando moverse, tratando, en mi opinión de manera muy activa, de moverse hacia propuestas mucho más, yo tampoco diría que derecha, pero sí propuestas de centro, propuestas más empresariales, propuestas también de promoción de inversión, propuestas de equilibrio fiscal, propuestas de una economía moderna. Ahora, esos procesos en algunos lados es más fácil que en otros. Los países que tienen instituciones sólidas, bueno, son capaces de utilizar esas instituciones para eventualmente abordar sus problemas. En el caso argentino, que independientemente de la fuerza y las amenazas y el control que podía tener el kirchnerismo en Argentina, sin embargo, pierde la elección, tiene que entregar y funciona de alguna manera la institucionalidad. Lo mismo es el caso particular de Brasil, donde las instituciones provocan un cambio alrededor de un evento tan estrambótico como ese evento de corrupción en Petrobras. El caso venezolano es un caso más complejo. Y digo que es mucho más complejo porque independientemente de que el patrón de búsqueda de cambio también existe, donde la mayoría de la población está buscando un cambio en el modelo y también un cambio en el gobierno, sin embargo, ahí hacer ese cambio es mucho más complejo porque las instituciones no están, digamos, necesariamente transparentes, no son incesgadas y responden más a la revolución que a la constitución. Con lo cual, la batalla en Venezuela es más una batalla política que apenas comienza que una batalla institucional, que evidentemente no se puede ganar desde la perspectiva opositora. Por lo tanto, esa batalla política que digo que apenas comienza, porque es ahora cuando la oposición mayoritaria empieza a movilizarse para exigir por la vía de la protesta, la manifestación, la desobediencia civil, comienza a presionar por la ejecución de sus derechos, es, digamos, apenas un primer round que tuvimos la semana pasada en una gran marcha de la oposición, que podemos ver esa capacidad nueva de movilización opositora, que evidentemente va a ser un dolor de cabeza para el gobierno. Pero por otro lado vemos a un gobierno que también está respondiendo, que está minimizando básicamente el evento, que está, digamos, amenazando a los actores políticos, y que además tampoco ha permitido que la institucionalidad responda a las demandas de esa población. ¿Hacia dónde vamos? Pues todavía es una gran incertidumbre. ¿Qué es la democracia latina? Puede tener, en efecto, tiene sesgos, corrupción, penetración institucional, más en unos países que en otros. Sin embargo, en términos generales, la democracia se va madurando. Y creo que es impensable, digamos, imaginarse una América Latina que regresa a aquella etapa nefasta de las grandes dictaduras. Hay lunares, es decir, hay lunares evidentes en América Latina sobre el tema de la democracia que se ha debilitado, que ha retrocedido y ha pasado, además, en países que paradójicamente tenían democracias más viejas que la de otros en el continente, como es el caso de la democracia venezolana. Pero en todo caso, incluso ahí yo creo que la macrotendencia va a ser rescatar los valores democráticos. Y no tiene que ver con el tema de los partidos separados a los líderes. Es decir, una democracia obviamente se basa en el fortalecimiento de partidos políticos. Pero también, y no solamente en América Latina, en todo el mundo, la participación de los líderes es un elemento fundamental. No puede escapar la fuerza de un líder, de su capacidad de conexión, de enamorar, de generar un sueño, no solamente en América Latina. Obama no era un triunfo demócrata. Obama era un triunfo de Obama. Es decir, el partido existe, respalda el proceso, tienes ideología. Pero realmente, quien logra mover a esa población para que luego de un demócrata se cambie por otro demócrata para muchos años, era Obama. Quizás ahora, el tema de Clinton puede ser un poco distinto. Tiene que ver incluso con el rechazo o el miedo que pueda generar Trump para actores, digamos, medianamente racionales. Pero en general, el liderazgo, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo, juega un papel importante. Claro, quizás en el caso latino, ese nombre, ese apellido, esa capacidad de enamorar, es todavía más importante. ¡Gracias!